Elecciones Judiciales 2017 Hermanos y hermanas, soy la doctora Virginia Colquecalle, candidata al Tribunal Supremo de Justicia, una mujer orureña que con mucho esfuerzo y paso a paso ha escalado en la carrera judicial. Es secretaria, juez, hasta llegar a ser vocal del Tribunal Departamental de Justicia, lo que me ha permitido conocer las deficiencias en el ámbito judicial. Mismas, que con tu ayuda y con mi propuesta lograremos cambiar y dar una nueva imagen.